Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Deporte Rey. Estas son las noticias más importantes del día. Kina dejó de ser jugador de la U. Y un día se fue. Nelinho Kina oficialmente dejó de ser jugador de universitario de deportes. Después de cuatro temporadas en Tienda Crima, el defensor de 35 años finalizó contrato y quedará libre. Cabe recordar que ha sido una semana muy activa en la U, quien se ha desprendido de varias piezas importantes como Vilca, Federico Alonso y Nelinho Kina. Incluso a ellos se les podría sumar el panameño Alberto Quintero, quien también pese su contrato en esta temporada. Emanuel Herrera cerca de volver al Perú. El argentino Emanuel Herrera al parecer pegaría la vuelta al torneo peruano, pero no sería ni a Cristal ni en la U, como se especuló hace un tiempo. Sería en Cienciano del Cusco. El delantero actualmente juega en el Celaya de la segunda de México y aunque alternen algunos partidos, estaría muy interesado en volver. Cabe recalcar que se rumorean muchas salidas en el cuadro cusqueño y la llegada de Herrera sería el fichaje estelar para la nueva versión de 2023. Purga en Sporting Cristal. Luego de la dolorosa caída en semifinales ante Melgar, se vienen días oscuros en el club celeste. Y es que partiendo desde hoy se hizo oficial la salida de Roberto Mosquera, quien deja el club después de tres temporadas. Además, hay varios jugadores que terminarían contrato con Sporting Cristal y no seguirían para el 2023. Nos referimos a jugadores como Ávila, Hubbard, Escobar, Olivares, Merlo, Duarte o incluso el mismo Yosimar Yotun, quienes no continuarían la próxima temporada y estarían negociando con nuevos clubes. Tabara a Universitario. Según algunos medios, Universitario estaría en conversaciones para contar con Martín Tabara. Y es que el actual futbolista de Sporting Cristal aún está envuelto en un caso de violencia doméstica, pero los dirigentes de la U esperarían que esto se resuelva y así podría llegar a Tienda Crema. Recordemos que algo similar pasó con Andy Pulo a inicios de año. El argentino volvería al Perú en reemplazo de Chemo del Solar para dirigir a la Universidad César Vallejo de Trujillo. Lo último que se recuerda de él fue su nefasto paso para Alianza Lima y el deceso de 2020. Luego no estuvo activo, pero el cuadro poeta al parecer estaría muy enterosado en contar con sus servicios. Desde hace algunas semanas se está especulando la llegada de Norberto Solano al Sport Boy del Callao. El ex asistente de la Selección Peruana estaría muy interesado en dirigir al equipo de sus amores y así sumar experiencia como entrenador nacional. Recordemos que no ha tenido buenas campañas con los equipos que dirigió, ni con la U y mucho menos con la Selección Peruana Sub-23.